Pertenezco al Club de Training Ray y hoy hemos tenido una gincana con los niños de todo el Club Training Ray, ya sea tanto patronato del Polígono, patronato de Tres Culturas, Nambroca, Torrijos, Tecnificación. Un día para, sobre todo, lo más principal es divertirnos y al final pasaron los días. Ha sido nuestro último día, ya que nos despedimos ahora en verano, pero bueno, en septiembre volveremos de nuevo con más fuerza y con más ganas de disfrutar con los niños, sobre todo. El club se llama Training Ray, porque son los apellidos de Fernando Ray, tanto como de Julio Ray, y ya él se pondría en contacto y os informaría de todo y tal. Pero al final el plazo está abierto casi durante todo el verano y al final no tenemos un límite de niños o niñas para escoger, sino cualquier niño o cualquier niña que quiera disfrutar con nosotros, que se apunte sin problema, que seguro que va a disfrutar sin por sí. Muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego.